El Departamento de Formación, junto al Área de Contenidos del Plan Ceibal, ha desarrollado en 2014 el sitio Formación Educativa. Se trata de un servicio semántico basado en la participación de diversos actores. Se pretende promover una comunidad educativa para crear y compartir contenidos de apoyo para el aprendizaje. ¿Por qué un servicio semántico con mayor personalización? Para dotar de mayor significado al contenido que ponemos a disposición. Sabemos que el desafío que tenemos no es la disponibilidad de información, sino su organización para facilitar el acceso a la misma. La comunidad educativa podrá así encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida y sencilla, gracias a una información mejor definida. ¿Cómo fue estructurado el sitio? El sitio se estructura sobre cuatro pilares que nuclean la información. Cursos para la formación, proyectos para aprender haciendo, recursos para utilizar, remixar y compartir, y experiencias para conocer, compartir y transferir prácticas. Cursos La sección cursos direcciona a la carterera de cursos de importancia igual. Aquí el usuario puede conocer la oferta formativa disponible en el momento, así como gestionar los cursos de los docentes. La sección proyectos presenta los distintos proyectos activos de formación de docentes. Diseñando el cambio Es un proyecto en el que docentes y estudiantes de enseñanza media utilizan tecnologías digitales para transformar los problemas concretos de sus centros de estudio, con el pensamiento de diseño como metodología para el trabajo. Seibalín Docentes de educación inicial participan de trayectos formativos para incorporar, con sentido pedagógico, tecnologías digitales a sus prácticas. Científicos en el aula Grupos de educación media básica establecen contactos con científicos de PDCIVA para ampliar sus conocimientos sobre temas particulares de investigación. Se trata de acercar la ciencia y la cultura científica al aula. Red REA Docentes y estudiantes de formación docente producen y comparten en la web recursos educativos abiertos, constituyendo una red abierta. El sitio de recursos educativos digitales Este espacio facilita el acceso a recursos para la enseñanza generados por Plan Seibal, recursos educativos abiertos y biblioteca, pero también otros recursos que se encuentran en la red. Las colecciones presentan recursos organizados por temas de interés. La colección reúne recursos educativos del portal, así como otros recursos abiertos recomendados. Los recursos educativos digitales abiertos del portal Seibal pueden ser visualizados en línea o pueden ser descargados para su reutilización, realizado o transformación. La sección Categorías da acceso al repositorio de recursos educativos abiertos del portal Seibal, en el que se reúne material catalogado de forma estandarizada por áreas de conocimiento o disciplinas. Apoyo Docente reúne diferentes recursos teóricos para el docente. Software recomendado ofrece diferentes herramientas digitales que pueden ser utilizadas en el ámbito. El sitio incluye también noticias destacadas, fundamentalmente de eventos, llamados o actividades puntuales de relevancia para los docentes. Boletín Quincenal De forma quincenal se envía un boletín al correo electrónico de los docentes suscritos al sitio. Este boletín presenta algunas novedades organizadas en cuatro secciones. Hacer y compartir Cada participante tendrá la posibilidad de crear y compartir recursos educativos digitales a través de diversos proyectos del Departamento de Formación y la Ley de Contenidos. Ver y usar Se presentan los recursos educativos destacados. Aprender Se trata de lanzamientos, de jornadas, cursos o instancias de formación. Finalmente, conocer da difusión a distintas actividades de los distintos proyectos de formación. Accede al sitio, participa, suscríbete al boletín para estar más informado. Pero fundamentalmente, colabora y comparte tus ideas, experiencias y la información que crees de relevancia. Con esta propuesta, Plan Ceibal busca dotar de mayor significado a la información, así como promover una comunidad educativa para crear y compartir.